No, no, el caminero no te da tres mil de una vez, mil, mil doscientos, mil doscientos, mil doscientos, mil doscientos. Eidy, ve acá, Eidy. No, es que ella me lo dejó en dos mil, ella me lo está dando por lo que le contó a ella. Abuelando, te queda. Ay, ojalá me regalara uno a mí, bebé. Ay, pero yo puedo cuidar, o no, de Palestina, de Palestina quiero, estoy vieja, pero yo me atrope a un bebé. No, pero no recién a ti.